. ¿Sabes que mamá me ha cogido las llaves del coche hace tres días y estoy yendo a trabajar en el patinete de la niña? Alberto, mamá me supera. No solo es que no tenga memoria. Es que ayer la tuvimos que atar a la cama. Que sí, que lleva razón y lo siento. Pero una cosa es eso y otra cosa es que uses mi firma para algo con lo que no estoy de acuerdo. Que mamá se nos muere de pena en una residencia en una semana.